Música Para lo que voy a ocupar la beca es para mis necesidades y para mis útiles escolares para el próximo año. El día de hoy recibí un apoyo por parte del CENTE, sección 17 del Valle del Toluca y este beneficio, este apoyo que nos da el sindicato realmente creo que es muy beneficioso para nosotros. Muchos tenemos muchos gastos, tenemos que transportarnos en transporte público, los gastos de comida, gastos de útiles y a veces el salario de nuestros padres no es suficiente. Considero que este apoyo nos va a beneficiar a todos para lograr un mejor rendimiento y en un futuro lograr ser los profesionales que nuestro país merece. Yo quiero comprarme con mi beca juguetes o legos y pues me beneficie en esto porque así yo ya le echo más ganas al estudio para que ya cada año me estén dando becas. Quiero agradecer al sindicato por este gran apoyo que nos dan año con año. Muchas gracias, sección 17. Gracias, sección 17, por darme esta beca.